Doña Margini Blandón desde el extranjero demanda la libertad de su hijo Jaime Navarrete, quien cumple este 24 de julio un año más de estar en la cárcel por delitos prefabricados, según su mamá. Este 24 de julio cumple dos años en prisión. Mi hijo Jaime Enrique lo tiene en máxima seguridad, la 300, acusado de delitos fabricados con testigos falsos y pruebas falsas. Fue secuestrado por paramilitares motorizados y un yaris blanco, todos civiles y bien armados. Digo que son dos años, la primera vez fue liberado por la amnistía en junio 10 de 2019, pero ni un solo día dejó de ser asediado por paramilitares motorizados y patrullas de la policía. Él denunció por Canal 12 que no aguantaba las amenazas y el asedio, y a los dos días de la denuncia lo volvieron a secuestrar en su casa de habitación. Lo golpearon salvajemente a patadas cuatro paramilitares quebrándole la nariz que ya le habían quebrado en el primer secuestro. Le quebraron tres costillas y le reventaron a patadas su pie izquierdo. Doña Margini denunció que su hijo se encuentra mal de salud y no tiene atención alguna. La Cruz Roja Internacional y Medicina Legal le recomendaron atención inmediata, pero nunca se la han dado. Mi hijo es víctima de todo extremado de injusticia, asedio y persecución. Mi hijo ha sufrido mucho y una desatención total a su salud física y emocional. Está entrando en depresión porque no me ha visto por 10 meses. Él cree que yo estoy muerta. Hoy este mensaje espero que mi hijo pueda saber que yo hablé a través de Canal 12 pidiendo justicia y pidiendo su libertad. Mi hijo todavía Dios me tiene con vida y estoy para seguir luchando por tu libertad porque eres inocente. Él ha sufrido mucho y exijo su libertad inmediata. Mi hijo es inocente y se han ensañado con él. Le pido por favor a todas las organizaciones locales e internacionales me ayuden a lograr su libertad y la libertad de todos los presos políticos. Gracias, crítico. Para Noticias 12, Castalia Zapata.